En la actividad de hoy, vas a ser un Breeze Buddy o un compañero de la brisa. Tu compañero de la brisa te ayudará a convertirte en un observador del clima, ya que te dejará ver lo que está haciendo el viento. El viento es una parte muy importante del clima. Mueve a las nubes de un lugar a otro. Trae tormentas y se las lleva. Incluso cuando no hay tormentas, es bueno saber lo fuerte que sopla el viento. El único lugar que los seres humanos hemos visitado, además de la Tierra, es la Luna. Pero si algún día viajamos a otros planetas para conocerlos en persona, está claro que tendríamos que tomar muchas precauciones. Marte, Venus y el resto de los planetas y las lunas tienen condiciones que no facilitan que vayamos de visita. No son exactamente lugares que tienen las condiciones necesarias para poder vivir ahí. Basado en lo que sabes sobre los lugares en nuestro sistema solar, ¿visitarías alguno de estos lugares? ¿A dónde irías? ¿Y de qué clase de peligros tendrías que protegerte? ¿epel de visitante? ¿Ay? ¿A dónde irías que面? ¿Sí? ¿Qué clase de peligros tendrías que protegerte?